entonces continuamos ya estamos aquí en el río del rosario miren el río que viene de san antonio del monte como les anticipamos en el vídeo anterior ahí después de esa pequeña introducción con la visita de la tía lidia de todos sus sus chistes va a sus ocurrencias sus locuras la niña margarita la niña margarita guapa entonces miren nos hemos venido para acá el río miren ya le vamos a contar si se va a hacer una carne guisada una sopita de res si se va a hacer alguna que otra cosa se puede hacer con carne guapa bistec carne asada guisada algunos lomos relleno unos tacos es de verdad porque unos tacos nunca hemos hecho así en vídeo de así en el río digamos unos tacos hay que rico es que es como es como es como la posta digamos el sancocha o si la haces en la sopa de res la sacas y luego la picas y se le pone hierbabuena cámaras o cebolla hay un salpicón de res si yo he escuchado de conejo pero salpicón de res Es que hay salpicón de conejos Yo he comido el de conejos Ahí salió como a las 9 de la noche Y ahí se mira hoy como que está de río Andaba un conejito bien bonito ¿Puedo hacerlo en salpicón, Wendy? ¿Puedo hacerlo en salpicón? ¿Puedo hacerlo en salpicón y convidarlos un poco a los dueños? No Pero así dicen que está el animalito No, está bonito, ya está grande Está grande, así pierdo Ahí en el 4K hay varios No, dicen que en el 4K cuando ya hay bastante No, antes les hablan las puertas que se vayan Dicen que ahí se puede dejar lo que no hay afuera Que no hay nada Para llevarse la crianza Así he escuchado yo decir No, yo quisiera ser un varón Ay, pero es que los conejos son malvados ¿Te acuerdas como le tenían malvados en la casa de mi papi? No, porque yo lo metí ahora con la lora Y la lora se lo va a desfumar Y son bravos los conejos Hay conejos que son bien bravos Sí Ahí está el conejo pero de la princesa Sofía Ah, ah, ah Chloe Chloe Así le ha puesto a la niña de Eric Moreira, va? No sé Así se llama Wendy Así se llama la hija de Eric Moreira, Chloe De los hermanos Moreira De las morenitas de sabor Chloe 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 Los palos se están haciendo ahí en la roca Mira, Carlos Él estaba el gran tierrero El gran tierrero que ando Estuvo loco Estaba aquí Mira que brava la rancalita me sale, mira Se ha despegado ahora Está sin ánimo Sin actividad Dios guarda, dijo pira Y el desgraciado dejó el ejército Todo porque dijo que el niño iba a agarrar el churro rapidito No, yo por molestarlo Porque le hago así ruidito y se me queda Se me queda Y que se me queda viendo Igual, de ese animalito no le puedo dar Porque es de los duros Hay que saber desde cuando lo molesto También vamos para San Salvador Que hay las toallitas Ajá, niño Ya va a estar la publicación ahí ya ¿Quién ganó de quién ganó o qué? No, ahorita no se sabe No, ahorita no se sabe Ahorita la mire no, haga en los comentarios En los comentarios En los comentarios, ajá la mire Es que yo le dije eh Yo Para la NASA me tengo aquí No hijo, es que no Porque si es por preferencia Como dijeron También puede ver otro Que es Es por preferible Si Si Mira si quiere abajo Mira si quiere abajo Mira 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 Si tiene valor Cuando vean Cuando vean Cuando vean Mira Mira Así va la guapa Así va Si De edad que no aguanta Ah no Los Ocho Como da Que va a tomar aire Hay que hacerle un cuello Como un cuchillo guapa Para que le salga el aire Que Mira No aguanto Nuestra espalda Yo creo Que no voy a ir allá Y como yo Ayer con los pasteles Yo ya no comía Y yo después de los pasteles Yo no se leí. Yo no se leí. Yo no se leí. Cuántos cuantos años me tomé? Yo no se leí. Yo no se leí. Le digo yo. Este... Agarró aire chulo. Me dice que yo conozco a la huida ahí arriba. Y cuando salgo a tragar la lora, yo me cuento el asiento. Está viendo la novela. Cuando salgo a tragar la lora, mami, la Kennedy. Donde siempre me dijo para arriba. Dijo que ella se iba a quedar, que no le dejara la llave. Agarrale la cola a la Kennedy. Dijo que estaba grave. No, es que yo no iba a ir. Y yo le llamé a mi papi. Porque a él me invitaba que fuera a comer. Me invitaba que fuera a comer una. Es eso. El domingo. Ahí decía domingo. Yo hice estado y yo decía que el domingo decía. El domingo. El domingo. El domingo. El domingo. El domingo. El domingo. Cuando salió hoy. Bueno, pues fui. Le llamé y me dice él. Porque como yo no iba a ir. Porque en ese tenía partido. Y del partido ellos vienen como a las diez de las. De nueve y media a diez de la noche. Y llegan a la casa. Entonces ya era bien tarde. Y no como que. No como que vos vas a llegar a tu casa. Analizando lo que dice. No como que vos vas a llegar a tu casa. Así a diez horas de la noche. Entonces. El domingo. Entonces. Entonces. Y vine yo mira. Y le llamé a mi papi. Porque no iba a ir. Y me dice. Bien que hija venga. Me dice que no sé qué. Y me dice. Y le digo. No papi. Incluso ahora en la mañana. Ni me iba a poder venir a dejarles. También. Porque tenía compromiso de trabajo. Y él se va a trabajar. A las cinco de la mañana. Se va. Y como hubiera hecho. Hubiéramos ido a las dos de la mañana. A grabar. A donde ahora. Ahí. A aquel día. No sé. No hubiera salido igual. No. O sea. Y no hubiera tenido chance. De llegar. Ah. Me hubiera ahí venido para abajo. A la noche. Ya de arrastro. Sí. Porque. O sea. Igual. Si o si. Tenía que estar allí. Tenía que ser aportable con mi trabajo. Claro. Que eso es lo primero. Guapísima. Re guapísima. Pues entonces. Miren. Ya quesanos preparativos. Ya. Aquí la milanesa. Va a ser. El. Chimol. Hay quienes le dicen. Chimol. Otros. Chirimol. Pico de gallo. Tomate picado. A ver. Mira. Ahí me gusta hacerlo con. Picar el tomate. Echarle taquis. Limón. Pepe. Y raba. Ajá. Ajá. Mi papá viene. Hola. Mi papá viene. Mi papá viene. ¿Es que es guapa? No. No. Los perdió la guapa. Dice que a vos te los dio. No. Ajá. No joda. Yo a los unos le pedí. Para sacarte la acera. Sí. Sí. Es que me pican los oídos. Ah pues. A saber. No sé si ya les ha salido a veces en Tik Tok. De gente que se hace lavado en los oídos. Y que como les salen un montón de animales. Le salen caballos. Le salen de todo. No sé por qué. Para mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta ver cuando se están sacando los uñeros. Ajá. Ajá. O las espinillas. O las espinillas. Sí. Pero de la gente que tiene acné por acné de verdad. Ajá. Me encanta ver eso a mí. ¿Por qué no se fue guapa? Gracias. Es conmigo. ¿Por qué no se fue guapa? Por eso cuando vos estás espinillas. A mí me gusta. Y no la Milena ayer me decía. Te quiero reventar eso. No. Hasta cuando llegue allá a la casa me la voy a reventar. Sí. ¿Pero qué es guapa? ¿Nilena sí duele cuando se revienta una ciguilla? No tenemos uñas más. Yo no tengo. ¿No le duele verdad? Es que yo no sé. Pero quizás es muy duro. Le hacen o no le hacen. La mano de ella es pesadita. Quizás. O le deja ahí con la ponzoña ahí guapa. Hay una infección. No. No. Vamos a ponernos la culebra. Mucha. Uy chica. Yo no. ¿Sabes? No hay un día de estos sueños. Vamos de ver a que la pongamos. No vamos a ir y a llegar. No. No hay un día de estos sueños. Bueno. Vamos allá. No. Pueblo viejo. Pueblo viejo. Ah, sí. Por 10 dólares puedes comer todo lo que quieras para la cena. Mira usted, Wendy. Así viene. Es que antes de sábado va solo para los desayunos. Bajo ya hay cena disponible.